1º Encuentro de Hacedores de Teatro, junio 2019 Entre brujas y leyendas En la vida se cuentan muchas cosas que a veces resulta difícil de creer, pero que suelen ser ciertas. En muchas historias, el común denominador es gente mala que disfruta el dolor, que miente, que intriga. Hay quienes han sido cegados por la ambición y la necesidad, y otros se han entregado al mal por tal de conseguir lo que ellos no tienen ni podrán tener. Las brujas son más reales de lo que nos gustaría. Entre brujas y leyendas se presenta este 1º de junio a las 6 de la tarde. La entrada es libre de cooperación voluntaria consciente. Es para adolescentes y adultos. ¿Dónde? Centro Regional de Cultura de Cuauhtitlán, Iscali. Porque hoy es sábado de y después que... El teatro es cultura. Estás en ECVE. Las Artexas en Ejecutas de Diputación Nos vemos en leyenda. En el número 5 Gracias.